... Pulsa sobre la puerta de elevación para abrir o cerrar el pasaje para los coches. Atención, el tren está llegando. El tren está llegando. El tren está a la vista. El tren está llegando. Nuevo mejor resultado. Pulsa sobre la puerta de elevación para abrir o cerrar el pasaje para los coches. Pulsa sobre la puerta de elevación para abrir o cerrar el pasaje para abrir o cerrar el pasaje para abrir o cerrar el pasaje. Un saludo. ¡Gracias!